Esto vendría a ser el final del curso y vendrían a ser todos los entendimientos que ustedes deberían tener de manera básica. La recomendación, no es así, porque las conclusiones la vimos, la recomendación, yo les sugiero, y traten de practicar esos ejemplos que les hemos dado en la base de datos, ¿no? Aquí en la base de datos Excel, practiquenlo, porque eso es muy importante. Al principio puede ser un poco como bobo, medio tonto, decir, oye, sí, estoy viendo este tipo de cosas, pero fíjense que es parte de un todo y es un tanto un trabajo estadístico. Eso vendría a ser la coherencia entre esto que ustedes tienen aquí, muy bien, esto que ustedes tienen aquí, con respecto a su mapa. Para la Universidad de la UNSA en Arequipa, muy bien, hicimos un curso presencial. Cuando se podía hacer cursos presenciales hace, antes de coronavirus, nosotros hicimos en las cercanías de la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú, hicimos una salida de campo a unas labores cercanas, ¿no? De un señor que fue muy amable, nos permitió ingresar. Se llama justamente La Veta San Antonio, la misma que ustedes ven acá en el título, Análisis Geométrico y Cinemático de La Veta San Antonio, Arequipa Perú. Este video es gratuito, lo pueden encontrar allí en YouTube, y justamente en este video, a esa persona que ven ahí con ese protector, ese chubio, el chaleco, soy yo, muy bien. Y justamente hablamos para un ejemplo, de manera estereográfica a mano, y con un pequeño dibujo del mapa que está allí. Sí, está en YouTube, es completamente libre, ¿ah? No cuesta nada, simplemente busquen, pueden apuntar el nombre, Análisis Geométrico y Cinemático de La Veta San Antonio. O pueden colocar simplemente Veta San Antonio. Es un video que dura más o menos media hora, pero no tiene pierde, porque justamente aquí, de alguna u otra manera, para un caso real, sí hablamos justamente de lo que hemos estado viendo aquí. La importancia del modelo, del mapa, que justamente ahí estoy dibujando yo, con algunas fallitas y esa traza gruesa de la beta, con variaciones laterales, ¿no? El espesor o de potencia. Y a la izquierda también pueden ver los datos de rumbo a buzamiento y cinemática. El datum de la falla o de la zona 16 extensional de una parte de esa beta llamada San Antonio, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver y también corroborar algunas de las cosas que hemos estado hablando, ¿no? Justamente ahí hacemos las descripciones. Por ejemplo, esa beta en este punto donde hemos estado, está asociado, por ejemplo, apirita, calcopirita, especularita, cuarzo, ¿no? ¿Con qué potencia, no? 24 centímetros, 15 centímetros. ¿Por qué se redujo el espesor? Justamente por el tema de que también es una cinemática principalmente de desgarre, con extensión, tras extensión, lo que hablábamos. Entonces, justamente, como les decía, no tiene pierde, porque paso a paso explicamos todo lo que hemos estado viendo aquí. Sí, solo que en la vida real, ¿no? En físico, ¿no? Cuando se podía al menos respirar afuera. Pero ahí está. Yo les recomendaría que lo puedan chequear, ¿no? A veces por ahí la cámara tambalea un poco, la persona que nos estaba grabando se cansaba también un tanto. Hay gente que grababa y miren, poco a poco, desarrollando otra vez todo lo que hemos hablado, de la misma manera. Yo les recomendaría que lo vean, como les dije, no cuesta nada. Y va a ser, pienso yo, bastante educativo para complementar un tanto esto, ¿no?